...van a tener que pasar 14 personas. Entre mañana y pasado tendremos que estar muy pendientes, como decimos, de dos sitios, de dos citas ante la justicia, una de ellas en la Audiencia Nacional. Allí están citados, en calidad de investigados, Pujdemont y todo su gobierno cesado. Estas son las 14 personas que van a tener que pasar por la Audiencia Nacional a declarar ante la juez Lamela. Está Carlas Pujdemont, como decimos, su vicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Joaquín Ford, Antonio Comín. También está Santibila porque, aunque dimitió antes de esa independencia, también tendrá que ir a declarar ante la Audiencia Nacional. Son los 14, como decimos, que tienen que ir a declarar porque en el auto la jueza destaca que el papel que tuvieron tanto en la celebración del 1 de octubre como en la declaración del 27. Y tendrán que ir en calidad de investigados. Los delitos son estos que van a ver. Rebelión, sedición y malversación de caudales. Está mal el último. No es rebelión, es malversación. Por rebelión pueden pedir de entre 15 a 30 años de prisión. Por sedición para autoridades, las penas pueden ir de 10 a 15 años. Y para malversación de caudales, hasta 8 años de cárcel. Y además de esto, la jueza les ha impuesto una fianza civil para todos ellos, de más de 6 millones de euros. Tienen un plazo de 3 días para devolverlo, o si no, empezarán los embargos de bienes. Así que estos son los datos. Mañana y pasado. Van a ver aquí el resumen. Jueves y viernes tendrán que ir pasando. El lugar, la Audiencia Nacional. Y a partir de las 9 de la mañana, Cris. Y luego hay otra cita, que es a las 9 y media, en el Tribunal Supremo, que es donde tienen que ir Carma Furcadel y los miembros de la Mesa del Parlamento, porque son aforados, digamos, forman parte de la Diputación Permanente, y por lo tanto ellos tienen que ir al Tribunal Supremo. Esa es la diferencia, son aforados, y por eso la cita es en otro sitio. Como decíamos, dos sitios clave, mañana y pasado. Uno, la Audiencia, ya lo hemos visto. El otro, el Tribunal Supremo. Y por allí, seis personas tendrán que pasar. Carma Furcadel, los miembros de la Mesa del Parlamento, que la componen, van al Supremo, son aforados, lo estamos viendo. Joan Josep Nued, Lluís Guinó, Ana Simó, Ramón Avarrufet y Lluís María Corominas, que aunque no está aforado, su causa se arrastra al Supremo por el resto de quienes no desligan su actuación. Él también formaba parte, dicen, de la Mesa. ¿Y por qué delitos están citados a declarar en calidad de investigados? Pues los mismos que antes, también está mal. El último es rebelión, es malversación, rebelión, sedición, malversación. Piden las mismas penas de prisión. Pero, ojo, porque el Supremo ha dejado la puerta abierta a que durante la investigación se determine si realmente cometieron rebelión o solo conspiración para la rebelión. Eso disminuiría las penas, se rebajarían. Estaríamos hablando de penas de entre 3 y 7 años de cárcel. Es un dato muy importante. Así que, entre mañana y pasado, la cita, jueves y viernes, lugar, Tribunal Supremo, a partir, eso sí, de las 9 y media, media hora después. A ver, que me dicen que hay una noticia de última hora y es que el abogado belga de Carlas Pujamón, corresponsal de la Sexta, Alberto Fernández, ha dicho que va a intentar que su cliente declare en Bélgica. Sí, así es, Paul Bécart en una entrevista ha quedado a Associated Press. Ha dicho que, rotundamente, Carles Pujamón no va a acudir a España, no va a volver para la citación de este jueves. Se ha dicho que va a tratar de hacer que sea interrogado en Bélgica y no en España. No ha especificado exactamente en qué formato, pero habrá que ver en qué se traduce esta petición. Bueno, vamos a intentar aclarar algunas de las dudas con respecto a lo que se nos viene encima en los próximos días con Miguel Payares, que es portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a intentar ser pedagógicos y tratar de explicar y también nosotros de entender qué puede pasar en las próximas horas. Si Carlas Pujamón decide no ir a la Audiencia Nacional, sus consellores sí que van a ir, ¿a partir de ese momento qué pasaría? Bueno, pasa como en cualquier procedimiento penal. Es decir, hay una citación y hay una obligación de comparecer ante el tribunal que le ha sido citado. En el caso de que no comparezca, la orden de citación se transforma evidentemente en orden de detención. Eso es lo que ocurre en todos los procedimientos penales en España.